Cristian Martínez con nosotros para darnos todos los detalles. ¿Cómo estás, Seba? Bienvenido. Hola, Eva, ¿cómo estás? Bien. Bueno, me alegro. ¿Todo bien? Sí, acá, con lo que queda de la voz, con estos cambios de clima. Un poco afectado, pero acá estamos para analizar un poco la política entre Rihanna y un debate que va a tener lugar en estos próximos días, más que nada en la legislatura, la semana que viene. El miércoles se comienza a tratar en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados la adhesión a la ley nacional, a la ley bases, al capítulo del RIGI. Para adherir al RIGI... Régimen de incentivo de las grandes inversiones. Exacto, el RIGI es el régimen de incentivo. Sí o sí, las provincias tienen que adherir... Exacto, para que se pueda aplicar. Hubo una gran polémica a nivel nacional sobre la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires y una gran inversión que iba a ser YPF con una empresa extranjera en relación a la planta de gas licuado, una inversión millonaria de las más grandes que se han hecho en la Argentina y a partir de la aplicación de esta ley o no, se definió si se realizaba en Buenos Aires o en Río Negro. Bueno, Entre Ríos va a adherir al RIGI, o al menos eso va a intentar el Poder Ejecutivo. Envió el proyecto a la legislatura, pero con una novedad, es un RIGI ampliado, si se quiere, le suma el RINI y no es un juego de siglas, sino que es el régimen de incentivo a las nuevas inversiones. Tiene dos capítulos la ley, uno la adhesión al RIGI y otro la creación del RINI, del régimen de incentivo a las nuevas inversiones. La diferencia entre estos dos esquemas, bueno, el de las grandes inversiones es para inversiones de más de 200 millones de dólares, uno piensa en inversiones en minería, en el sector petrolero, hay que pensar bien qué sector entrerriano puede llegar a recibir una inversión de esta envergadura. Claro, en ese punto, en grandes inversiones. En ese punto, claro, más de 200 millones de dólares. Para eso el gobierno de Frigerio impulsó el RINI, que como principal novedad incluye a todas las inversiones, sean de cualquier escala, o sea, ya no está esta cuestión de la cantidad de dólares a invertir. ¿Y origen también? Amplía beneficios, sí. ¿Extranjeras y nacionales? Ambos proyectos pueden ser empresas nacionales o extranjeros, en ese sentido no hay diferenciación, sí en la escala. El RINI incluye un montón de otras cuestiones de beneficios, sobre todo impositivos, obviamente, para justamente erradicar empresas y que pueda haber mayor generación de mano de obra local. Vamos a repasar en algunas placas cuáles son las características, sobre todo de este régimen de incentivo a las nuevas inversiones, la novedad, si se quiere, que intenta impulsar el gobierno de la provincia para hablar de esta adhesión al RIGI. Para que no sea solo eso lo que se discute, para que se incluyan también a empresas locales y para que sortear alguna traba que pueda llegar a tener o alguna objeción que pueda llegar a tener. El peronismo, sobre todo, que tiene mayoría en una de las cámaras sobre esta cuestión. Régimen de incentivo a las grandes inversiones, decíamos entonces, adhiere a lo que es el RIGI, este capítulo de la ley bases, pero también suma a empresas menores a 200 millones de dólares. Este texto amplía un poco los beneficios de la ley 11.071, es la ley de promoción y desarrollo industrial, una ley vigente en la provincia de Entre Ríos. A partir de estos nuevos condimentos que pone esta ley, se retoma lo que aprobó la gestión Bordet, también para incentivar a que vengan nuevas inversiones en la industria. Con esto también se intenta, en parte, seducir, si se quiere, al peronismo para que voten. El RIGI plantea incentivos fiscales a aduaneros y cambiarios durante 30 años, el RINI lo hace durante 15 años. Prorrogable a otros 5, pero aquí también hay una diferenciación en cuanto a plazos. El RINI retoma un poco estos beneficios de la ley bases y habla también del uso sustentable de los recursos naturales y la plena conservación y preservación del medio ambiente. Esta cuestión también se mete un poquito en los temas de las inversiones que pueden llegar a estar relacionadas con pasteras y con el sector foresto industrial, que sí puede llegar a recibir inversiones de estos montos. Entonces, con esta cuestión de los recursos naturales, se intenta al menos introducir este debate. Vamos a ver el detalle. Pero no solo el sector industrial, claro. Exacto. La primera placa decía qué sectores. No es solo el sector industrial, también incluye transporte de cargas relacionados con la industria. Aquí se intenta evitar lo que es el transporte de carga granario del sector agropecuario. Y también puede incluir a... Turismo y cultura. Turismo y industria cultural. Sobre todo pensando en tecnologías 4.0, otro tipo de empresas o de industrias que sí pueden adherirse a este régimen. ¿Cuáles son los beneficios? Básicamente son exenciones. 100% de sellos en el proceso constructivo o de inversión de la empresa. 100% de exención en todas las tasas de inscripción provincial. También hay una exención parcial de ingresos brutos. Parcial porque el ingreso brutos es un impuesto que se va encadenando en las distintas etapas. Bueno, salvo lo que es consumidor final, se deja afuera todos los otros tramos. O sea, se permite desgrabar como el IVA. Es muy técnico, pero se puede bajar parte de lo que son ingresos brutos. También baja impuestos inmobiliarios en ampliaciones o nuevas construcciones. No en lo que ya está construido, obviamente, sino en lo que se amplía. Y también el impuesto automotor sobre todos los autos, camiones o camionetas afectados al movimiento industrial que impulsa esta ley. Muchos beneficios. Hay otros beneficios que tienen que ver con todos los trámites que hay que hacer para aprobar estas inversiones. En organismos provinciales. Se realizan en ventanilla única. ¿Qué es esto? Y el empresario, el inversor, no tiene que ir ministerio por ministerio, secretaría por secretaría, sino que todos los trámites de altas en Secretaría de Trabajo, ATER, la Secretaría de Ambiente, se hacen en una sola ventanilla. Es algo para facilitar un poco el trámite burocrático de dar de alta empresas o nuevas inversiones. Acceso a las garantías de fondos de Entre Ríos, lo que es el FOGAER, un programa de incentivo también de créditos. Prioridades en las contrataciones del Estado. Esto es, ante una contratación del Estado, en igualdad de condiciones de dos ofertas, se le puede dar prioridad a una empresa que esté adherido a este régimen. También bonificación en tasas de préstamos que lanza el gobierno, beneficios para proveedores locales en la cadena productiva. Son como distintos beneficios. Los más importantes son los impositivos de este RINI que viene a ampliar lo que puede llegar a ser el RIGI nacional. Entre Ríos, entonces, adheriría, si esto se aprueba, a la ley nacional del RIGI, el régimen a grandes inversiones, y amplía para otro tipo de inversiones más pequeñas, de otra escala, con una serie de beneficios más provinciales. La legislatura... ¿Pero es un paquete? ¿Esto se trata junto? Se trata junto, en la misma ley. Son dos capítulos distintos, dos artículos para la adhesión al RIGI, básicamente adheriría a la ley nacional, y luego, si tienen más artículos, la parte provincial de la creación del régimen a nuevas inversiones, lo que se llama RINI. La política entrerriana va a debatir en cuestiones, ahora sí, partidarias, si adhier o no, el peronismo fue muy crítico al RIGI, hasta el propio senador Cueyder, que votó a favor de la ley bases, se abstuvo en el capítulo del RIGI, así que habrá que ver cómo se posiciona el peronismo. En el propio oficialismo hay algunos radicales que no están muy de acuerdo tampoco con el RIGI, el diputado Fabián Roja, el presidente del bloque, fue crítico al proyecto, a esta iniciativa. El socialismo también, que tiene una banca en el acuerdo de Juntos por el Cambio, fue crítico. Yo creo que la introducción del RINI viene un poco a dar argumentos para que esas voces díscolas, si se quiere, apoyen un proyecto como este, y a intentar lograr un gran desafío que tendrá el gobierno de Frigerio y sus espadas legislativas en la Cámara de Senadores, sobre todo, que es lograr al menos un voto peronista, porque en el Senado la mayoría la tiene el PJ, el PJ ha sido muy crítico de este régimen, si bien en el peronismo, ideológicamente se puede decir, o políticamente, hay quienes creen justamente en el incentivo a las empresas para atraer nuevas inversiones. Con la necesidad también que existe de fuentes laborales. Habrá que ver cómo es el camino legislativo de esto, inicia la semana que viene, es un interesante debate en una política entrerriana que venía mirando más lo que pasaba en Buenos Aires que lo que podía suceder aquí en la provincia. Con esto vamos a escuchar algunas voces y a ver un poco cómo se termina de configurar esta ley provincial que intenta adherir a una iniciativa para incentivar nuevas inversiones industriales. Veremos qué surge a partir de esto. Gracias, Sebastián. Hasta la próxima. ¡Gracias!